Yo soy adicto, adicto a sus besos, ella es como la zonca en mis dejas, y ella me vuelvo Es que me pongo a temblar, y me bajan los chuchores, ella es la medicina para todas mis adicciones, ella es como la cocaína, que no puedo dormir embalado, ella es como la marihuana, solo lo he tenido arrebatado Ella llegó, se apoderó de mi mente, me agita como adrenalina se siente, ya no puedo por la situación, ser adicto a ella me va a hacer morir Yo soy adicto, adicto a sus besos, ella es como la zonca en mis dejas, y ella me vuelvo loco Yo soy adicto, adicto a sus besos, ella es como la zonca en mis dejas, y ella me vuelvo loco Y ahora vamos pa'l mambo Oye Poli, con esta no van a llamar de ella Espero que vengan, que seguiré adicto a ella Yo soy adicto, adicto a sus besos, ella es como la zonca en mis dejas, y ella me vuelvo loco Ya me vuelvo loco, mafión Mami, tú eres como el extra, si me subo y me baja porque eres así Eres mi antídoto, lo tienes, tome, ponelo en ti rápido Estoy que bajo neurona del cerebro, cuando pienso en ti yo me voy bien lejos Más allá del infinito, cuando estoy solito, mami yo te admito que veo pajarito Dando vueltas en mi cabeza con una botella de agua ardiente en la mesa Diablo que es bueno tu besa, no sé que yo haría sin estar con mi princesa Ya no puedo con la situación, que adicto a ella me va a morir Necesito una intervención, que me mando a mi puerto si no estás aquí Yo soy adicto, adicto a sus besos Ya no puedo con la situación, que adicto a ella me vuelvo loco Yo soy adicto, adicto a sus besos Ya no puedo con la situación, que adicto a ella me vuelvo loco Ya no puedo con la situación, que adicto a ella me va a hacer morir Necesito una intervención, que me va a dar un infarto si no estás aquí No puedo con la situación, que adicto a ella me va a dar un infarto si no estás aquí